Y ahora que, y ahora que, del infierno me escapé, otra vez, estamos comprando cien almenas Tengo diamantes en la mente y en la cadena también Cuando cierro en la guantera hay un estilo de primera, salgo fresh, quiero cash Cuatro babies me modelan con un flow demencial, calidad que no superan Puta, yo vengo del barrio, terminé la pasarela Y ahora que, y ahora que, del infierno me escapé, otra vez, estamos comprando cien al mes Puta, estamos bien, tengo diamantes en la mente y en la cadena también Con una champeta y una mala en el jacuzzi, me compré una zapa, luego y Tony una uzi Ella lo tiene, rosita como el tuzi, baby, todo este dinero es de la calle y de la music Salgo pa' la calle buscando los cienes, siempre que me ven estoy con los gimeras No existe ningún raperio que me frene, la guacha lo mama en la cama y se viene Los giles me tiran, están resentidos porque ayer la baby se vino conmigo Me dijo ese roque, maldito sonido, hijo de puta como vos no han aparecido Todos saben bien quién es el dueño del flow Tengo tanta droga, puta, soy un roll y stone Represento al barrio, nunca perdí la ambición Estos giles están corriendo cuando entramos en acción Todos saben bien quién es el dueño del flow Tengo tanta droga, puta, soy un roll y stone Represento al barrio, nunca perdí la ambición Estos giles están corriendo, barderos en tracción ¿Y ahora qué? 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 Yo no me escapé, otra vez Estamos coplando cienes, mes, mes, estamos bien Con diamantes en la mente, yo, cadena también Si, sí, sí, sí Si, sí, sí, sí Si, sí, sí Si, sí